Bueno, ya habíamos dicho, quimio, radio, neoayuvante, posterior cirugía. Hay que ver si está en el tercio superior, resecar el tercio superior. En colon, dije, hay que sacar 12 ganglios como mínimo. En recto, allí no hay ganglios. Entonces, hay un tejido, hay un tejido graso alrededor del recto que se le llama el mesorrecto. Un tejido graso que está firmemente adherido al recto y que está cubierto como una membrana, una membrana muy delgada. Y todo eso se llama el mesorrecto. Un tejido graso alrededor del recto se llama mesorrecto. Entonces, cuando uno hace la resección del tumor de recto, uno dice, resección del cáncer de colon de recto superior, del tercio medio o del tercio inferior con el abdomen perineal, más escisión total de mesorrecto, que le llaman el TME, escisión total de mesorrecto. O sea, acá no hay que sacar ganglios, o sea, que hay disección ganglionar, no. En cáncer de recto es escisión total del mesorrecto. Bien. Quantum, para poder hacer una anastomosis a nivel del recto, hay que tener por lo menos 4 centímetros libres de enfermedad del recto por encima de la línea pectinia. Y la anastomosis entre el colon descendente y el recto no se puede hacer término terminal. ¿Por qué? Porque si no aseguramos 100% la diarrea todos los días al paciente. Entonces, hay que hacer, hay que reconstruir la ampolla rectal. Y esta es una manera de reconstruir la ampolla rectal. O sea, hace una J-punch con el colon descendente, reconstruyendo la ampolla rectal. Bien. Luego tenemos, ya pasamos el recto, el ano, el cáncer de ano. El cáncer de ano se llama el cáncer por debajo de la línea pectinia, el cáncer del margen anal. O incluyendo el tercio inferior de recto, el cáncer del canal anal. Pero ya fuera que sea el cáncer del margen anal por debajo de la línea pectinia. O cáncer del canal anal, incluyendo el tercio distal de recto. El tratamiento estándar establecido es la quimioradioterapia. Entonces, tratamiento estándar del cáncer de ano es, independientemente del tipo histológico, independientemente del TNM, es radioquimioterapia. Excepto que me digan, es un cáncer de ano o del canal anal muy temprano, que tiene menos de un centímetro. Es tan pequeñito. En aquellos tumores muy tempranos de ano, se puede indicar resecciones locales. Pero en general, se dice radioquimioterapia de manera estándar. Entonces, tenemos el del canal anal. Tiene diseminación linfática. Se encuentra en la mayoría de pacientes. Disemina los ganglios mesentéricos, ganglios mesentéricos inferiores. Con mayor frecuencia da metástasis a distancia. Es altamente agresivo. Y es indiferenciado. Mientras que el del margen anal, o sea, de la línea pectinia hacia abajo, tiene también diseminación linfática. Es menos frecuente. Disemina ganglios locales. Da poca metástasis a distancia. Y es bien diferenciado. Si yo tengo un cáncer pequeñito de un centímetro del margen anal, que es bien diferenciado, da pocas metástasis, los ganglios locales son comprometidos. Entonces, puedo indicar cirugía de resección del tumor. Pero si sí está en todo el resto del grupo, que es del conducto anal, es más grande de un centímetro, entonces en ese caso radioquimioterapia. En la antigüedad se hacía resecciones abdominoperineales para el cáncer de ano. A la actualidad, cáncer del canal anal y del margen anal, lo adecuado es la radioquimioterapia. Y la quimioterapia puede ser a base del 5-fluoruracilo, mitomicina C o el cisplatino. Además de radioterapia. En aquellos muy pequeñitos, muy pequeñitos, de menos de un centímetro y que no invaden el esfínter anal interno, se puede hacer resecciones locales del tumor. Pero en todo el resto, radioquimioterapia. Ahora, pero si el paciente tiene un cáncer de ano y viene a la emergencia porque está obstruido, porque el cáncer de ano genera un cuadro obstructivo, bueno, pues hay cirugía, pero es una cirugía paliativa. Colostomía, como paliación. Entonces, ¿cuándo indicamos cirugía a un cáncer de ano? Ya sea del canal anal o del margen anal. Si es muy pequeñito, tiene menos de un centímetro, SN0, M0, se puede hacer resección local. O cuando hay, después del tratamiento quimio-radio, hay enfermedad persistente, se puede indicar resecciones locales. O cuando hay un abdomen agudo obstructivo, hay que hacer una colostomía porque si el paciente sigue obstruido. Delección, canal anal y margen anal, radioquimioterapia. Hay que evaluar cuatro o ocho semanas después de la neoadjuvancia y si persiste, en ese caso sigue obstruido, se puede hacer amputaciones abdominoperineales, pero esto no es la primera elección. La radiación, ahí está la radiación que se debe hacer y el tratamiento sistémico quimioterápico con 5-fluoruracilo o mitomicina. Bien, vemos ahora los divertículos en el colon. Los divertículos en el colon es una enfermedad benigna a nivel del colon. Estos se presentan con mayor frecuencia por encima de los 60 años. Son falsos divertículos porque solamente tienen mucosa y submucosa y son divertículos adquiridos en aquellos pacientes que tienen a un aumento de la presión dentro de la luz del colon. Cuando vimos la anatomía del colon, dijimos que el cile, que está en todo el tracto digestivo, hace que a nivel del colon solamente hay tres zonas de refuerzo. Esas zonas de refuerzo es donde se encuentran las teñas, donde están las tres mandaletas de las fibras longitudinales externas, que son las teñas. Pero entre teña y teña solo tenemos la capa muscular circular y esa es una zona de debilidad de la pared del colon. Más aún, la irrigación de las paredes del colon entran a través de unos orificios entre teña y teña por donde ingresan los vasos rectos provenientes de las arterias mesentéricas. Entonces, los vasos rectos que irrigan la pared del colon ingresan a dar irrigación a la víscera en un orificio comprendido entre teña y teña. Generan unos puntos de menor fuerza por donde se puede herniar la mucosa y la submucosa del colon. Bien, la presencia, el aumento de la presión dentro de la luz del colon, ya sea porque un colon es largo o porque un paciente con estreñimiento crónico, eso genera un aumento de la presión dentro de la luz del colon. Y en las zonas de debilidad de la pared, que es entre teña y teña, se produce un fenómeno de protrusión de herniación de la mucosa y la submucosa del colon. Entonces, es una herniación de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular circular del colon. Es un divertículo falso por pulsión, por aumento de la presión dentro de la luz del colon. Un aumento de la presión de la luz genera la protrusión solo de la mucosa y la submucosa. Pequeños orificios por donde va a protruir mucosa y submucosa del colon. Un corte transversal, un esquema del corte transversal de la víscera del colon, vemos que tenemos las teñas, que son las zonas de refuerzo de la pared, y entre teña y teña tenemos la capa muscular circular. En la capa muscular circular va a ingresar los vasos rectos y esa es una zona de debilidad de la pared, por donde se va a producir la herniación de mucosa y submucosa del colon. Ahora, ¿dónde se va a producir este fenómeno con mayor frecuencia? Este fenómeno se va a producir con mayor frecuencia donde el colon tiene mayor presión intraluminal, mayor presión intraluminal, y la presión intraluminal tiene que ver, aquí hay un lugar donde tiene mayor presión intraluminal y mayor tensión superficial en la pared del colon. Y la tensión superficial en la pared del colon tiene que ver con el radio de la víscera, en otras palabras, con el diámetro de la víscera. A menor diámetro, a menor radio, la tensión superficial en las paredes del colon va a ser máxima de acuerdo a la ley de Laplace. Entonces, de acuerdo a la teoría física de Laplace, mayor tensión superficial cuanto menor sea el radio dentro de la luz. Se deben factores etiológicos a presiones altas dentro del colon, ya sea en reposo, posprandial, una hipertensión dentro de la luz del colon. Existe una teoría de segmentación que dice que hay unas contracciones del colon de bolsas pequeñas, contracciones que no avanzan las heces, causan retraso del transporte y aumenta la presión intraluminal. Se van a producir puntos débiles por donde ingresan los vasos rectos y a ese nivel se producen las herniaciones de la mucosa y la submucosa del colon. Entre tenia y tenia, por donde ingresan los vasos rectos en la capa muscular circular. Entonces, factores de riesgo, una dieta baja en fibra que aumenta la presión del gas dentro del colon. Se forma una disminución de volumen de las heces, aumenta la presión intraluminal, aumenta la tensión superficial en las paredes del colon y esto está favorecido por la mayor edad del paciente por encima de los 60 años que tienen unas paredes de menor elasticidad y esto genera como factor de riesgo la pulsión del divertículo a nivel de la capa muscular. Entonces, la enfermedad diverticular del colon que se presenta por encima de los 60 años, de estos, la mayoría son asintomáticos. Se dice que hasta 70% de la enfermedad diverticular del colon son asintomáticos. El 30% son sintomáticos y cuando dan sintomatología se pueden presentar de dos formas. Como diverticulosis o hemorragia digestiva baja, va a presentarse como hemorragia digestiva baja, o como una diverticulitis, como si fuera un cuadro de apendicitis, un proceso de inflamatorio de uno de los divertículos que hace un flemón, que hace un absceso, o que puede perforarse y hacer una peritonitis y presentarse como un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, los divertículos en el colon, la mayoría son asintomáticos. Cuando dan sintomatología, pueden presentarse de dos cuadros clínicos, como hemorragia digestiva baja, constituyendo la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva, o puede presentarse como un proceso inflamatorio, como un plastrón, un flemón, un plastrón caliente, un absceso diverticular, o como una peritonitis. Son complicaciones, hemorragia digestiva baja. Si se presenta como un cuadro inflamatorio, puede fistulizarse hacia otra víscera, o hacia otras partes del colon, o hacia la vejiga, puede generar un absceso, un cuadro obstructivo, o una peritonitis. Entonces, diverticulosis, presencia de múltiples divertículos sin mayor sintomatología, excepto la hemorragia, o diverticulitis, proceso inflamatorio, con o sin infección, de más de un divertículo, que puede ser leve, y manejo médico, o que puede llegar a ser una peritonitis por perforación. Una imagen colonoscópica, de los múltiples orificios, de la enfermedad diverticular del colon. Una imagen a la colonoscopía, de la enfermedad diverticular del colon. Entonces, es más frecuente, donde el diámetro del colon es menor, y el diámetro del colon es menor, a nivel del colon sigmoides. Se puede hacer el diagnóstico, con la colonoscopía, o con la radiografía del colon con enema, donde se ven imágenes de adición, imágenes de adición, a nivel del colon. Puede presentarse, en cualquier parte del colon, pero es más frecuente, a nivel del colon sigmoides. Cuando tenemos enfermedad con sintomatología, enfermedad complicada con cuadro de diverticulitis, el gol estándar de la imagen, para el diagnóstico de diverticulitis, es la tomografía, abdomeno-pélvica con contraste. Puede utilizarse también la ecografía, nos va a dar una zona de plastrón, a nivel de la fosa ilíaca izquierda, pero la mejor imagen de estudio para la diverticulitis, es la tomografía, abdomeno-pélvica con contraste. En enfermedad diverticular del colon, la mayoría son asintomáticos. Cuando dan síntomas, puede presentarse como hemorragia digestiva baja, o como proceso inflamatorio. ¿Cuál es más frecuente? Es más frecuente el proceso inflamatorio de diverticulitis. Y la diverticulitis puede ser simplemente una inflamación del divertículo que va a acceder a manejo médico, hospitalización, NPO, antibióticos, y esto va a mejorar el proceso inflamatorio, el paciente se va a su casa. O puede ser como una diverticulitis complicada. Y la diverticulitis complicada puede ser formar un flemón caliente alrededor del divertículo, esto es clase 1 de los diverticulitis complicada, que puede estar asociada a una colección abcedada, pero menos de 5 centímetros, esto es manejo médico. O sea, diverticulitis complicada, clase 1, manejo médico. Hospitalización, NPO y antibióticos. Pero puede ser una diverticulitis complicada con un absceso peridiverticular o un absceso pélvico que tenga más de 5 centímetros de la colección. Esto es, como es un absceso más de 5 centímetros, esto es drenaje. Ustedes saben que el mejor drenaje es percutáneo. Si no se puede, drenaje quirúrgico. Pero la primera opción, drenaje percutáneo. Igual, más tratamiento antibiótico, el paciente está hospitalizado y en NPO. Eso es clase 2. Clase 3, cuando tenemos un divertículo complicado con una peritonitis, pero es una peritonitis purulenta. Esto es clase 3. Y como es peritonitis, eso es tratamiento quirúrgico como un abdomen agudo quirúrgico. Y clase 4 es aquel que tenemos un divertículo perforado con una peritonitis fecaloidea. Entonces, los cuadros de diverticulitis pueden ser diverticulitis simple, se hospitalizan, dan antibióticos y se va a su casa. O pueden ser complicados como un fleumón, clase 1, tratamiento médico. Como un absceso, clase 2, drenaje percutáneo. O como una peritonitis purulenta, clase 3, drenaje, un tratamiento quirúrgico. O como una peritonitis fecaloidea, clase 4, esto es también tratamiento quirúrgico. Más frecuente la localización en el colon sigmoides, menos frecuente en el ascendente o en el transverso. Bueno, dijimos, diverticulitis puede ser simple o puede ser complicada y dependiendo de las complicadas puede ir a cirugía. La simple, esto es para tratamiento conservador, se espera al segundo. Ahora, si un paciente viene con diverticulitis simple, le doy tratamiento médico, NPO, antibióticos, hospitalización y de aquí cede el proceso inflamatorio y se va a su casa. Pasa un mes y de nuevo viene proceso inflamatorio diverticular simple. Igual, tratamiento antibiótico, NPO, mejora la inflamación y se va a su casa. ¿Y así voy a estar toda la vida? No. Se espera hasta la segunda oportunidad del ataque agudo de diverticulitis. Y al tercer episodio se programa en sala. Estamos hablando de diverticulitis simple, no complicada. ¿Cuándo se opera? Al tercer episodio. Y las complicaciones pueden ser ya, se puede presentar la diverticulosis como hemorragia digestiva baja masiva, siendo la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva, diverticulosis o enfermedad diverticular del colon. No es la diverticulitis, que es otra cosa. Y la diverticulitis puede ser aguda simple, no complicada, esta la opero al tercer episodio, o puede ser una diverticulitis complicada y ahí va de acuerdo a qué tipo es. Puede ser una perforación localizada con acceso, una peritonitis aguda, una fistulización a otros órganos, una obstrucción intestinal. Y puede fistulizar hacia el intestino, una fístula enterocólica o colocólica, a la vejiga, vesicocólica, a la piel, colocutánea, o a la vagina, rectovaginal. ¿Cuál es más frecuente? La vesicocólica. Fístula de la diverticulitis, como complicación más frecuente, es la fístula vesicocólica. Un proceso inflamatorio a nivel de la tomografía pélvica, el abdomen pélvica, aire libre dentro de la, es una peritonitis localizada. Y esta es la clasificación de la diverticulitis complicada, es la clasificación de Hinshey, tipo grado 1, absceso flemón pericólico, grado 2, un absceso pélvico cuando es mayor de 5 centímetros, grado 3, peritonitis purulenta, grado 4, peritonitis fecaloidea. ¿Cómo se maneja? La diverticulitis, NPO, hidratación, antibióticos. Y los antibióticos son contra los gran negativos y anerobios que están presentes en la luz del colon. Cirugía urgente, si el paciente viene obstruido, o una hemorragia digestiva baja masiva. En ese caso, el concepto, toda cirugía de urgencia de colon, ya sea un divertículo que sangra, ya sea una diverticulitis complicada, ya sea un trauma de colon, o ya sea un vólvulo de sigmoides complicada, toda patología del colon que viene de emergencia para una cirugía de urgencia, eso se trata como operación de Harman. Se reseca la zona lesionada, se cierra el muñón distal, y se aboca el muñón proximal como colostomía terminal. La reconstrucción, o sea, la restitución del tránsito intestinal, se realiza tres meses posteriores a la cirugía primaria. Y en cirugía programada, es decir, diverticulitis simple, no complicada, aquí se prepara el colon, se puede hacer resección y anastomosis primaria. Luego de dos episodios agudos, al tercer episodio se opera ese paciente. O si tiene un paciente que ya tiene un primer episodio, al segundo episodio, si es que es un paciente con factores de riesgo. Tiene menos de 40 años, es obeso, está complicado. Si es un inmunodeprimido, usa corticoides, este no le espero, tres episodios. Estenosis, que permite una preparación del colon, o tiene una fístula sin sepsis local, en esos casos, al segundo episodio se puede operar. Hay que dar tratamiento antibiótico, amplio espectro, flora mixta, vacilos gram negativos y anerobios, por 5 a 10 días, dependiendo de la gravedad del paciente. Son factores de riesgo, el paciente que es mayor de 60 años, desnutrido, diabético, cirrótico, insuficiencia renal crónica terminal, insuficiencia cardíaca congestiva, o peritonitis de más de 24 años, este paciente, son factores de alto riesgo, y que van a cirugía. El tratamiento antibiótico, si es leve, sin factores de riesgo, podemos administrar amoxicilina, ácido clavulánico, metronidasol, o más cefalosporina de tercera, o puedo dar quinolonas, más metronidasol. Si tiene factores de riesgo, es obeso, es inmunodeprimido, es paciente oncológico, se debe dar ertapenén, o dar piperacilina, tazobactán, o dar cefepime, metronidasol, más ampicilin. Si el paciente tiene una diverticulitis grave, y además está asociado a sepsis grave, dar piperacilina tazobactán, o dar nistralcarvapenems, o si además hay una peritonitis de más de 72 horas, debo de cubrir contra pseudomonas, y enterococos fecalis, y tratarlo como grave piperacilina tazobactán o carvapenén. En la no complicada, tratamiento médico. En la complicada, Hingei 1, tratamiento médico. Hingei 2, absceso más de 5 centímetros, a nivel del divertículo complicado, o a nivel pélvico, drenaje, más tratamiento antibiótico. Hingei 3, peritonitis purulenta. Hingei 4, peritonitis fecaloidea. Esto va a tratamiento quirúrgico de urgencia. Bien, vamos a ver la patología benigna anorificial. Dentro de ellas, la patología más frecuente son las hemorroides. Bien, para ello, debemos de recordar un poco del drenaje venoso a nivel del recto. Ustedes recuerdan cuando vimos la irrigación, parte de la irrigación del recto, dijimos, la arteria mesentérica inferior tiene una rama terminal, la hemorroidal superior. La arteria mesentérica inferior termina dando irrigación al tercio superior del recto, gracias a la arteria hemorroidal superior. También hay una hemorroidal media, que es rama directa de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y también hay una hemorroidal inferior, que es rama de la arteria pudenda interna, que a su vez es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. En términos generales, tercio superior del recto, mesentérica inferior. Tercio medio y tercio inferior del recto, ilíaca interna o hipogástrica. Así como hay una irrigación de dos sistemas arteriales a nivel del recto, también hay un drenaje venoso que van a dos sistemas de drenaje venoso. El tercio superior del recto, drena a través del plexo hemorroidal superior a la vena mesentérica inferior, que es tributaria de la vena porta. Entonces, tercio superior del recto, plexo hemorroidal superior, vena mesentérica inferior, vena esplénica y porta. El tercio medio del recto, plexo venoso hemorroidal medio, drena a la vena ilíaca interna o hipogástrica, que va a drenar finalmente a la cava. El tercio inferior, igual plexo hemorroidal inferior, que drena a la vena ilíaca interna o hipogástrica, que finalmente va a drenar a la cava. Entonces, tercio superior del recto drena a la porta. Tercio medio y tercio inferior drena a la cava. Bueno, hay plexo vena hemorroidal o rectal media, vena rectal superior, vena rectal inferior. Las hemorroides. Las hemorroides son formaciones vasculares que están normales del margen anal y del canal anal, que están presentes del de la vida embrionaria. Las hemorroides internas son patológicas cuando dan sintomatología y se dividen anatómicamente a través de la línea pectinia. Por encima de la línea pectinia, hemorroides internas. Por debajo de la línea pectinia, hemorroides externas. Las hemorroides internas con frecuencia prolapsan y sangran, no duelen. Las hemorroides externas se trombosan y generan gran dolor, constituyendo una urgencia quirúrgica. Se definen como estructuras anatómicas normales que bajo ciertas condiciones pueden hacerse patológicas. Están presentes desde la vida embrionaria. Son dilataciones de venas que están localizadas a nivel del segmento anorectal. Y es una de las patologías veninas coloprotológicas más frecuentes. Tenemos hemorroides por encima de la línea pectinia, son hemorroides internas. Si hacemos del orificio anal un círculo, estas hemorroides que normalmente prolapsan, se van a ubicar hacia las horas del reloj 4, 7 y 11. No, son indoloras, van a prolapsar, van a sangrar y drenan al sistema de la circulación portal del plexo hemorroidal superior. Las externas adoptan una posición más coronal en el orificio anal. Están por debajo de la línea pectinia, con frecuencia se trombosan y duelen. Pueden generar también escosor o sensación de cuerpo extraño. Esas drenan al sistema de la vena cava de la circulación sistémica. En términos generales, la causa puede deberse a un aumento de la presión venosa, por ejemplo, en la hipertensión portal de las hemorroides internas o también por obesidad. Entonces, las causas se pueden dividir en causas sin obstrucción orgánica al retorno venoso, la dieta baja en fibra, también hay hereditarias, el estreñimiento crónico por esfuerzos al defecar, la diarrea crónica también puede propiciar las hemorroides o factores anatomofisiológicos como son la mecánica postural, los choferes que están mucho tiempo sentados, estos también pueden desarrollar hemorroides, o por alteraciones del tono esfinteriano. Con obstrucción orgánica al retorno venoso, la trombosis de la vena porta, la cirrosis hepática que está asociada a hipertensión portal, o en el embarazo, también por compresión al retorno venoso. Como dijimos, se pueden clasificar en internas por encima de la línea pectinia o línea dentada, van a drenar al plexo hemorroidal interno o superior que drena el sistema de la vena porta, por lo tanto están cubiertas por mucosa rectal, estas son en bajo número, normalmente no producen dolor, sangran y prolapsan. Mientras que las externas están por debajo de la línea pectinia o línea dentada, drenan al plexo hemorroidal externo, y estas drena el sistema de la vena cava. Están cubiertas por piel perianal, son en alto número, por eso dicen en posición coronal, y con frecuencia se trombosan y duelen. Bueno, ahí ya lo dicho, las internas en bajo número a las horas 4, 7 y 11, las externas son de posición coronal. Ya dijimos, las superiores drenan al sistema de la porta, las inferiores al sistema de la cava. Pueden tener como factor de riesgo la gestación, el estreñimiento crónico, la dieta baja en fibra, van a generar hemorragia digestiva baja. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja no masiva, las hemorroides, puede generar disconforto. Y esta es una imagen de hemorroides externas. La hemorroide externa con frecuencia se trombosa y duele. Y acá vemos una hemorroides externa trombosada. La hemorroides externa trombosada es una urgencia quirúrgica. El paciente ingresa a la emergencia por intenso dolor a nivel perianal. Y el tratamiento de esta emergencia es la incisión de la hemorroides trombosada y la extracción del coágulo. Aquí no se hace hemorroidectomía. Tratamiento de hemorroides externa trombosada es incisión del coágulo y exéresis de este, o ablación del coágulo. Como en la cronicidad, como ya se sacó el coágulo, pero no se sacó la hemorroides, se va a formar, como ven acá, un plicoma. Este plicoma se opera de manera electiva cuando ya bajó el proceso inflamatorio. Las hemorroides internas, estas, bueno, se diagnostican a la proctoscopía. También algunas pueden trombosar, prolapsar o abcedar. Y se clasifican de acuerdo a una graduación. Las hemorroides internas tienen una clasificación. Grado 1, cuando se hacen evidentes solo al pujo. El grado 2, cuando se hacen evidentes de manera espontánea. Grado 3, cuando prolapsan y requieren reducción manual. Y grado 4, cuando prolapsan y ya no regresan. Es clasificación o graduación de las hemorroides internas. Bien, ya habíamos visto. Entonces, en feinicio se recomienda manejo médico y en el grado 3, grado 4 ya es manejo quirúrgico. Entonces, la graduación de las hemorroides internas, grado 1, ya habíamos visto, requiere, solamente se hace presente al pujo. Y grado 2, cuando protruye espontáneamente. En grado 1, grado 2, manejo médico. Se puede utilizar suplementos de fibra, supositorios de corticoides. Se puede realizar escleroterapia. En el grado 2, además, se puede adicionar ligadura en banda de las hemorroides. Grado 3 y grado 4, lo mejor, además de lo anterior, es el tratamiento quirúrgico. Ahora, si yo tengo un hemorroides grado 3 y paciente alto riesgo quirúrgico, puedo indicar ligaduras de las hemorroides. Entonces, grado 1, grado 2, manejo médico. Dentro de ese manejo médico, puedo yo hacer, mediante proctoscopía, escleroterapia, y en el grado 2, puedo yo indicar ligadura en banda de las hemorroides. En grado 3, grado 4, se indica tratamiento quirúrgico. Pero si yo tengo un grado 3 que tiene tratamiento quirúrgico, tiene indicación quirúrgica, pero el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, entonces puedo indicar ligadura con banda de las hemorroides. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Hay múltiples tipos de tratamiento quirúrgico, múltiples tipos de hemorroidectomía. De manera estándar, se dice que el tratamiento más utilizado es la técnica de hemorroidectomía, de acuerdo a la técnica de Milligan-Morgan. Que quiere decir dividir los paquetes hemorroidales, los paquetes que hayan, dividirlos en tres grupos como si fueran tres hojas de trébol y resecar las hemorroides en esas tres divisiones y dejar la herida abierta para cierre posterior. Escleroterapia para hemorroides internas, grado 1, grado 2, inyección submucosa a nivel del perículo vascular. Va a haber un proceso inflamatorio y luego va a fibrosar en dos a tres semanas. La colocación de inyección de sustancias esclerosantes en la grado 1, grado 2. Va a fibrosar en un tiempo también. También en el grado 2 se puede colocar ligaduras con banda de las hemorroides. Ligadura elástica en las de grado 2 o en las de grado 3 de alto riesgo quirúrgico. Está asociada a otras afecciones orificiales, un procedimiento fácil, rápido, síntomas predominantes de sangrado y prolapso. Entonces se aspira a la hemorroides y se coloca una ligadura en la base. Va a haber un proceso isquémico y de fibrosis y el tejido va a ser eliminado en 7 a 14 días. Y en esos 7 a 14 días, cuando cae el tejido necrótico, puede ocurrir un ligero sangrado. Son buenos resultados inmediatos y en caso de residiva se puede volver a utilizar. Se aspira el hemorroides y se liga en su base. Se aspira en 7 a 14 días, puede caerse. Primero hace un proceso de isquemia, necrosis y cae. Ya está el proceso de necrosis, esto va a caer. La hemorroides ligada, que va a caer. Puede utilizarse en algunos casos criocirugía, pero da intenso dolor, sobre todo grado 1, grado 2. O coagulación por rayos infrarrojos, son alternativas para grado 1, grado 2. Fotocoagulación infrarroja, son alternativas para las hemorroides internas de grado 1, grado 2. Grado 3, grado 4, tratamiento quirúrgico. Existen diversas técnicas, todas se basan en la resección de la vena hemorroidal que está dilatada. No se debe hacer cuando hay un proceso inflamatorio. Es decir, la hemorroides externa trombosada, no se me ocurre hemorroidectomía. Cuando está trombosada, no está indicado, hay que hacer una incisión, extracción del coágulo y alta probabilidad de recurrencia porque se forma un plicoma. Esto se trata de manera posterior mediante una hemorroidectomía. Y la técnica más utilizada, sobre todo en estadios 4, la técnica de Milligan-Morgan. En la cual, todos los paquetes hemorroidales se reagrupan en tres paquetes como si fueran las tres hojas de trébol. Se reseca como si fuera un rombo, el paquete hemorroidal. Y finalmente se deja la herida abierta para cierre por tercera intención. Hemorroides, estamos ahí grado 4, prolazadas. Se sacan en tres grupos como si fueran trébol y queda abierta la herida. Igual, hemorroides externas, igual hay que resecarlo. Se resecan entre grupos. Se prefiere no cerrar el orificio porque esto puede formar abscesos o flemones. Igual, hay hemorroides que grado 4, igual hay que resecarlo de acuerdo a la técnica de Milligan-Morgan. O en las grado 2 o grado 3 de alto riesgo quirúrgico, se puede ligar como en este caso. Bien, más imágenes de las hemorroides. Que se hace una incisión en rombo, ve hacia adelante y ve profundo hacia atrás, hacia la base de la hemorroides. Se liga y se deja abierto. Igual, como una B, como un rombo, hay que coagular, ligar y dejar abierto. Ligadura en la base, un punto transfixiante. Bien, vamos ahora a la fisura anal. La fisura anal, también enfermedad benigna anorificial, macroscópicamente se observa como si fuera una úlcera epitelial a nivel anal que tiene la forma de una raqueta de tenis. Fisiopatológicamente se debe a una hipertonía del esfínter anal interno. Entonces, una hipertonía del esfínter anal interno genera que se forme esta úlcera de manera de raqueta a nivel anal. La clínica es bastante típica. Va a haber dolor que se inicia con la defecación, dolor anal que se inicia con la defecación, luego remite unos segundos y luego retorna de manera prolongada. Característico y típico cuando un caso clínico, ustedes leen por ahí, dolor a la defecación, eso es fisura anal. Ya no leen que si sangra, que no sangra, que si tienes cosor o no, que si hay fiebre o no. Dolor a la defecación, eso es fisura anal. Característico, típico de la fisura anal. Si nosotros hacemos un orificio, si hacemos el ano como un círculo, entonces vamos a tener una línea media y unas partes laterales horizontales. La fisura anal que se presenta de manera aguda se va a localizar con mayor frecuencia hacia la línea media. Se ubican con mayor frecuencia hacia la línea media y en la línea media se ubica línea media posterior. Mucho menos frecuente es encontrar fisuras anales de manera lateral. ¿Pueden existir? Sí, pueden existir. Pero si ustedes al examen físico encuentran una fisura anal lateral, hay que buscar en este paciente una enfermedad granulomatosa asociada que esté provocando la fisura anal lateral. Porque lo frecuente sin comorbilidad o sin enfermedad asociada es que la fisura anal se ubique hacia la línea media. Y de la línea media hacia la línea media y posterior. Entonces, si son fisuras laterales, pueden ser enfermedad de Crohn. Hay que buscar enfermedad de Crohn haciendo una colonoscopía. Puede haber tuberculosis, cáncer, sífilis, crurito anal crónico, linfogranuloma venéreo o pacientes VIH positivo en estadio SIDA también dan fisuras laterales. Se dice que en nuestro medio, la fisura lateral más frecuente tiene como causa la tuberculosis. Clínica característica del dolor en el momento de la defecación. Hay estreñimiento, sangrado. Estaba asociada a una papila hipertrófica y a una hemorroide sentinela. Y dijimos, en la fisiopatología se debe a una hipertonía del esfínter anal interno. Por lo tanto, cuando en el manejo, en el tratamiento, no se ve el manejo médico, es decir, cremas con corticoides, baños de asiento, y el paciente continúa con su fisura anal, entonces se indica manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Si la fisiopatología es hipertonía del esfínter anal interno, la cirugía, además de la fisurectomía, o sea, sacar la fisura, es la esfínterotomía lateral interna. Como es hipertonía del esfínter anal interno, entonces hay que tratar esta hipertonía mediante una esfínterotomía lateral interna. Cuando la fisura anal es refractaria al tratamiento médico, es decir, primera línea de manejo médico, baños de asiento, cremas con corticoides, si no mejora y sigue la fisura anal, entonces hay que tratar la hipertonía del esfínter anal interno mediante una esfínterotomía lateral interna. Un orificio del orificio anal, las fisuras anales se ubican con mayor frecuencia hacia la línea media. Y de la línea media, la línea media y posterior. Menos frecuentes son las fisuras anales laterales. Y las fisuras anales laterales en nuestro medio con mayor frecuencia se deben a tuberculosis. Vamos ahora a la fístula perianal. Las fístulas perianales son la primera causa de un absceso perianal. Lo contrario también es cierto. Yo puedo tener una fístula perianal. La fístula es la comunicación, es un trayecto entre un orificio, un orificio interno a nivel de la mucosa rectal y un orificio externo en la piel perianal. Y entre ambos orificios hay un trayecto. Es una fístula, un trayecto entre dos orificios. Un orificio en el canal rectal y un orificio en la piel perianal. Si el orificio externo se cierra, el moco que hay, que viene a través de la mucosa rectal, se acumula en este trayecto y se forma un absceso. Eso es cierto. Pero también el paciente puede tener un trauma perianal y generar un absceso. Y como complicación del absceso producto de un trauma perianal, se puede generar una fístula perianal. Quiere decir, de las dos formas es cierta. La fístula puede condicionar la formación de un absceso perianal y el absceso perianal puede condicionar la formación de una fístula perianal. Es más frecuente en varones, entre la tercera y cuarta década de la vida, se van a originar en las glándulas de Germán y de Fossett a nivel de la línea pectínea, a nivel de la mucosa rectal, y su infección puede formar un absceso. Dijimos, es una forma. La clínica, como hay una comunicación, hay un orificio interno y hay un orificio externo, ya hay una secreción de moco que va a ir a través del trayecto, lo más característico va a ser la sensación de humedad constante a nivel perianal. Entonces hay un drenaje, hay una sensación de humedad constante a nivel de la piel perianal, hay escoriación de la piel, puede haber sangrado, puede haber dolor. Se inician en una cripta a nivel de la línea dentada. Se forman de un absceso, les dije, un absceso por un trauma puede condicionar la formación de una fístula perianal o de enfermedad de Crohn o por radiación o por trauma o por fisuras anales, por cáncer o por actinomicosis. Se drena a la piel perianal. Desde un punto de vista anatómico, la fístula se puede clasificar de acuerdo a su trayecto. En interesfinteriano, entre ambos esfinteranales interno-externo, transesfinteriano, supraesfinteriano o extraesfinteriano. De estos trayectos, el más frecuente es el trayecto interesfinteriano. Pero hay otra manera de clasificar desde un punto de vista quirúrgico. El cirujano, a través de la proctoscopía, uno puede clasificar fístulas bajas cuando ambos orificios están cercanos a la piel perianal. Fístulas medias, como en este caso, cuando el orificio interno está cercano a la línea pectinia. Y fístulas altas, cuando el orificio interno está por encima de la línea pectinia. Ese tipo de clasificación sirve para diseñar el tratamiento. La fístula baja, fístulotomía. La fístula media, fístulectomía. Y la fístula alta, se considera que el orificio interno son múltiples y son grandes trayectos fístulosos. Por lo tanto, el tratamiento es complejo. Y ese tratamiento es los colgajos miocutáneos. Si hago un círculo del orificio anal y trazo una línea horizontal, tengo un hemiano anterior y un hemiano posterior. Existe una regla, la regla de Godzal, que dice que si el orificio externo está en el hemiano anterior, el orificio interno está en su correspondiente hemiano anterior a nivel de la mucosa rectal. Si el orificio externo se encuentra en el hemiano posterior, su correspondiente orificio interno se encuentra en la parte posterior de la mucosa rectal. La regla de Godzal. De acuerdo a la clasificación anatómica, según el trayecto, la fístula más frecuente es la fístula interesfinteriana. Y esta fístula interesfinteriana corresponde a una fístula perianal de recorrido medio, o sea, que drena a nivel cercano a la línea pectinia. De recorrido medio, la interesfinteriana, esta es una fístula media. Las fístulas bajas, estas, fístulotomía. Las fístulas medias, fístulectomía. Y las fístulas altas, colgajos, miocutáneos. El tratamiento, bueno, en términos generales, hay que identificar el orificio interno, el trayecto fistuloso. Hay que resecar la zona de la fístula y eso queda abierta para cierre posterior. Dar antibióticos y hay que cuidar de no lesionar el aparato esfinteriano porque se puede tener como complicación incontinencia fecal. Orificio externo en la piel perianal. Orificio interno en la mucosa rectal. Se coloca un estilete. Si la fístula es baja, se dice fístulotomía. Si la fístula es media, fístulectomía. Se reseca todo el trayecto fistuloso. Y si la fístula es alta, hay que hacer estudios de fistulografías porque probablemente tenga varios orificios internos y sea una fístula compleja. En ese caso, a veces hay que diseñar colgajos miocutáneos.